Por larga distancia sin gastar un peso y haz mil cosas más con Starpad, la estrella de la tecnología que llega a la palma de tu mano. Quédate con nosotros y descubre cómo Starpad puede cambiar tu vida. Lo bueno es que mis papás me regalaron la Starpad y cambió mi vida para siempre. Ya no tengo que cargar el montonero de libros, nunca, nunca me imaginé tener más de 100 libros aquí. Starpad es la nueva tablet que tiene lo mejor de la tecnología a un precio que no encontrarás en ningún otro lugar. Con Starpad puedes hacer lo mismo que harías con tablets que llegan a costar tres veces más y hasta puedes hacer la mayoría de las cosas que antes solo hacías en una computadora. El procesador ARNV7 de Starpad combina alta potencia y funcionalidad con bajo consumo de energía. Así que no tendrás que preocuparte por la batería, ya que puedes usar Starpad por más de 10 horas continuas antes de que tengas que volverla a cargar. Todo lo tengo aquí en mi Starpad. Por supuesto, citas, agendas, presentaciones, correos, todo lo que necesito en mi trabajo día con día lo tengo aquí. Su batería tiene una duración hasta de 10 horas. Starpad puede ser un producto muy útil para utilizarlo en la oficina. ¿Por qué? Porque puedes cargar varias aplicaciones que te pueden permitir, no sé, llevar los gastos, realizar un balance. También cuenta con aplicaciones para poder llevar toda tu agenda de una manera mucho más organizada y obviamente también llevar toda la cuenta de tus correos electrónicos. Hola. Hoy vamos a demostrar por qué Starpad es la nueva estrella de las tablets que nos ofrece lo mejor de la tecnología al mejor precio. Para que no nos engañen, vamos a ver las diferencias entre Starpad y otras tablets. Preparamos esta tabla comparativa para que sea mucho más fácil ver lo que cada tablet ofrece. Tenemos primero las tablets caras, después pusimos las más normales y para cerrar está la estrella de las tablets, Starpad. ¿Qué te parece si empezamos con la memoria expandible? Claro. Mira, las más caras no se pueden expandir. Las normales sí. Y Starpad tiene una entrada para memoria micro SD para que puedas expandirla todo lo que quieras. Ahora vamos con el giroscopio, que detecta el movimiento para que puedas ver bien la pantalla sin importar la posición en la que uses la tablet. En este caso, la marca más cara sí lo tiene. Starpad también tiene giroscopio, para que lo puedas utilizar como más te acomoda. Y la normal no lo tiene. Y si comparamos las aplicaciones disponibles, actualmente existen más aplicaciones para Android que para cualquier otro sistema. Este es el sistema operativo que utiliza Starpad. Por lo que las más caras no son las que más te ofrecen. Si vemos las salidas de audio y video, es aquí donde encontramos una de las principales diferencias. Todos tienen salida para audífonos, pero la única que tiene salida para video, sin que tengas que pagar una fortuna para conectarla a tu tele o pantalla, es Starpad. Sí, y esto es una gran ventaja. Pues en el caso de las primeras, tendrías que pagar hasta mil pesos para conseguir el adaptador que te permite conectarlas a tu pantalla o a tu televisión. Exactamente. Por lo que Starpad es la única tablet que puedes conectar a la televisión, a la pantalla o al proyector, sin tener que pagar una fortuna. Por eso, Starpad es la nueva estrella de las tablets. Sí, es cierto. En el mundo de las tablets, la mayoría no te dejan ver tus videos, tus presentaciones o lo que quieras en tu televisión o en tu pantalla. Solo Starpad se preocupó por desarrollar su tecnología HDMI para que no tengas que invertir en muchos periféricos. Por eso me encanta Starpad. Y por eso le encanta a todos. Porque Starpad no es como todas las marcas, que te meten en el juego para que sigas comprando y sigas gastando tu dinero. Starpad te ofrece lo mismo a un precio mucho mejor, para que no tengas que gastar tu dinero. ¿Ya te convenciste? Pide ahora mismo tu Starpad. ¿Por qué Starpad es la mejor? Por su memoria expandible para bajar infinidad de películas, música o archivos. Starpad es la mejor por su tecnología Wi-Fi que te permite conectarte a Internet en miles y miles de lugares. Es la mejor por su tamaño ideal, por su ligereza, por todas las aplicaciones que puedes descargar y porque es la única que puedes conectar a tu tel o pantalla sin gastar una fortuna. Con otras bajas música, pero se llenan. Y ya no puedes bajar películas o descargar archivos y ya no puedes guardar tus fotos. Las otras están hechas para que compres y compres. Pero como Starpad tiene memoria expandible, puedes tener todas las tarjetas de memoria que quieras sin que jamás tengas que comprarte una tablet nueva. Por eso, Starpad es la nueva estrella de las tablets. Con Starpad, soy la estrella entre mis amigas. Para mí, la mejor tablet es Starpad. Atención, señoras, señores, jóvenes, niños y adultos mayores. Es tiempo de que todos puedan tener la tablet más novedosa del mercado. Starpad, la estrella de las tablets. Starpad es su compañero ideal en cualquier lugar. Olvídese de esos momentos en que una laptop es incómoda y un smartphone muy pequeño. Starpad tiene el tamaño perfecto. Con Starpad, podrá realizar cómodamente y en cualquier lugar muchas de las tareas que antes solo se podían hacer con una PC de escritorio. Revise su mail. Edite o consulte documentos. Navegue por internet. Acceda a las redes sociales. Vea videos o películas. Escuche música. Y mucho, muchísimo más. Niños, jóvenes o adultos no necesitan saber de cómputo para usar Starpad. Ya que es intuitiva y prácticamente no necesita explicación. Starpad lo ayudará a que su vida sea más fácil, más divertida, más informada y más entretenida. Starpad cuenta con la última versión Android que le permite descargar hasta 600.000 aplicaciones para todo tipo de funciones. Y a diferencia de otras, usted jamás estará limitado al espacio de la memoria, ya que usted decide cuánto ponerle gracias a su memoria expandible. Además, Starpad es la única tablet del mercado que incluye la tecnología HDMI para que pueda conectarla fácilmente a su televisión o pantalla sin que tenga que gastar una fortuna en adaptadores o convertidores. Starpad es lo último de la tecnología al mejor precio. Así es. Todo lo que podría encontrar en las tablets más caras sin pagar más. Una tablet con todas las características de Starpad podría costarle más de 10.000 pesos, pero usted no pagará eso. Ni siquiera la mitad de eso. Llame ahora y haga suya Starpad a un increíble precio de preventa. Así es. Menos de lo que le costaría cualquier tablet regular. Garantizado. Y eso no es todo. Si es de los primeros 50 clientes en ordenar, recibirá de regalo el cable especial para conectar su Starpad a su pantalla o a su televisor. Como usted prefiera. Únicamente pagará el envío y al ordenar con cualquier tarjeta recibirá un descuento adicional. ¿Qué está esperando? Es tiempo de tener en sus manos todas las posibilidades de una microcomputadora portátil con Starpad. La tablet económica más reconocida del mercado. No lo piense más y ordene ya. Y si no te has convencido, escúchalo que el experto en tecnología, Luis G.I.G., tiene que decirnos de Starpad. Starpad está revolucionando la forma en que muchas personas se comunican, trabajan y se divierten. Su tamaño es bastante práctico, ya que sus 7 pulgadas te permiten llevarlo a donde sea. Y no se vuelve un estorbo, como otras tablets o computadoras de mayor tamaño. Starpad es una de las tablets más versátiles en el mercado. Acceso a tus redes sociales, música, videojuegos, infinidad de aplicaciones que te dan grandes posibilidades interactivas. Con Starpad tienes lo que necesitas y mucho más. La memoria y el rendimiento en Starpad son suficientes para realizar tareas que van desde, no sea, una simple consulta en internet, hasta realizar la agenda o realizar citas de trabajo. Por su tamaño, capacidad, conectividad, sistema operativo y el rendimiento de su batería, Starpad es una excelente opción para todos. Yo era de esas personas que no quería saber nada de la tecnología, o sea, ni de computadoras, ni nada que se le pareciera. Bueno, y mucho menos saber lo que era una tablet. Tomar yo unas clases de computación a mi edad, bueno, para nada, me sentiría ridículo. Acercarme a la computadora de mis hijos, menos, porque me daba pavor descomponérselas, que les borrara algo que tuvieran ahí importante. Starpad es muy fácil de utilizar. Lo único que tiene que hacer, bueno, es realmente sacarla de su caja, conectarla, cargar su batería y, bueno, empezar a descargar aplicaciones. Como cual es bueno para hacer videollamadas como Skype o bien la parte de redes sociales como Twitter o Facebook. La verdad es que es muy sencilla y muy intuitiva. Hasta que apareció una súper amiga mía y me recomendó el Starpad. Maravilloso. Me encanta mi Starpad. Me gusta porque la uso todo el tiempo. Su cámara saca fotos padrísimas. La puedo usar en el parque, con mis amigas, en cualquier lugar. Si están pensando en comprarse una tablet, les vamos a decir por qué Starpad es su mejor opción. Primero, está su sistema operativo Android. Así es. Como Starpad tiene Android, es posible descargar miles de aplicaciones que van desde redes sociales para estar en contacto con amigos o con la familia, hasta juegos para divertirse en cualquier lugar. Sin efecto. Para Starpad también hay aplicaciones para aumentar la productividad, para organizarse, para ver videos o escuchar música. Y como Starpad es súper portátil, la puedes llevar a cualquier lado. Yo siempre la traigo en la bolsa. La pila de Starpad es de larga duración para que puedas usarla en lo que quieras hasta por 10 horas continuas. Yo la conecto a mis audífonos y puedo oír mi música preferida o ver algún video. Yo uso su micrófono para hablar con mis amigos. Y como tiene una entrada micro SD, le puedes expandir la memoria para que siempre tengas más capacidad. Solo la cambias y puedes guardar más música, más videos o más información. Con Starpad solo tocas la pantalla para usar cualquiera de las miles de aplicaciones que puedes descargar. Starpad es tan fácil de usar que hasta mi sobrino y mi mamá aprendieron a usarla en muy poco tiempo. Solo Starpad te ofrece la máxima tecnología a un precio increíble. Y sabes que es lo mejor, no importa la edad que tengas ni a qué te dediques, Starpad siempre te puede ayudar. Así es, Starpad es tan fácil de usar que no necesitas saber nada de computación para aprender a usarla. ¿Qué estás esperando? Llama ahora y pide tu Starpad, la nueva estrella con lo último en tecnología. No paro en todo el día. Estoy en juntas y contestando mails. Tengo que estar disponible y en contacto en todo momento. Además manejo información muy importante de toda la compañía y debo tenerla a la mano cada vez que sea necesario. Para mí Starpad es lo mejor. Me encanta porque puedo anotar lo que quiera y además hacer trabajos de la escuela. Puedo llevarla a cualquier lado y como es súper ligera no me cuesta nada cargarla. Es casi como si llevara mi computadora pero sin la lata del peso. Desde Starpad puedo mandar correos, tareas, trabajos y siempre estoy comunicado con mis amigos, con mi novia y hasta con mis profesores. Y así nada se me olvida. Hoy en día quien no usa una tablet está rezagado en el mundo moderno. Sin embargo nos han hecho creer que es un artículo inalcanzable por supuesto. Pero eso es cosa del pasado. Por fin llega a México Starpad. Es una tablet que trabaja con la última versión de Android. Puede leer mail, documentos, navegar por internet, bajar y escuchar música, estar en las redes sociales, ver películas y más. Además, estaré. Llamen al número en pantalla y obtengan su propia Starpad para usted y toda su familia. Por mucho menos de lo que le costaría cualquier tablet regular. Si es de los primeros 50 en ordenarla, le enviaré de regalo el cable HDMI para poder ver las fotos en su televisor. Solo pagando más de envío. Por si fuera poco, al ordenar con su tarjeta, le daremos un descuento adicional. La verdad es que desde que tenemos Starpad nos la pasamos usándola todo el tiempo. Y es que es increíble. Hasta hoy no he encontrado algo en lo que no me puede ayudar Starpad. Claro. No importa si eres arquitecto, ama de casa. Starpad siempre tiene una aplicación que te puede ayudar. Afortunadamente todo lo puedo ver y hacer desde mi Starpad. Mando correos, reviso datos, actualizo información, hasta puedo hacer teleconferencias. O sea, prácticamente todo lo puedo hacer con mi Starpad. Hay apps de fotografía, viajes, arte, ciencia, diseño, entretenimiento y muchísimos temas más. Además, desde Starpad se pueden entrar las principales redes sociales. Sí. De hecho, yo estoy actualizando mi estado en Facebook desde mi Starpad. Y yo le acabo de mandar un tweet a mi mejor amiga. Y como Starpad se conecta por Wi-Fi, hay miles de puntos en los que te puedes conectar a la red. Así que no importa si eres ama de casa, científico, estudiante o ejecutivo. Starpad es la herramienta perfecta para ti. Y tampoco importa si eres grande, chico, joven o adulto mayor. Starpad es tan fácil de usar que a cualquiera le puede servir. Compruébalo. No lo pienses más. Y pide ahora mismo tu Starpad. La nueva estrella que pone lo último en tecnología al alcance de todos. Si hace muchos años me hubieran dicho que podía yo hablar a Estados Unidos sin usar un teléfono, pues la verdad no lo hubiera creído. Pero ahora, con mi Starpad, no solo puedo ahorrarme el dinero al que gastaba yo en llamadas de larga distancia, sino que puedo ver a mi hijo y a mi nieto cuantas veces yo quiera, ¿te das cuenta? Definitivamente, la vida es más fácil con Starpad. Hace un momento la usé para hablar por Skype con un primo que tengo en Europa. ¿Te imaginas lo que me hubiera gastado si le hubiera hablado por teléfono? Y no solo eso. Desde que yo la tengo, mi tía siempre me invita cuando va de viaje para que pueda ponerle a mis sobrinos unas cuantas películas en mi Starpad mientras vamos por la carretera. Y yo nunca me pierdo de nada, pues gracias a Starpad puedo consultar las noticias, ver mapas y hasta hacer compras. Me imagino. Pero como a mí me interesan otras cosas, yo lo uso para buscar la mejor rutina de ejercicios, para seguir mis deportes favoritos y ahora hasta estoy aprendiendo inglés gracias a una nueva aplicación que acabo de descargar a mi Starpad. Pero probablemente lo que más me gusta de Starpad es que siempre puedo estar al día, revisar las tendencias de la moda, tener tips de belleza y navegar en Internet en miles de establecimientos con conexión Wi-Fi. Gracias, Starpad. Eres una estrella. ¿Sabes? Yo no podría decir qué es lo que más me gusta de Starpad. Pues hace mi vida mucho más sencilla de tantas maneras que simplemente estoy encantado. Tengo mi agenda, me recuerda mi cita, tomo notas, planeo viajes. Bueno, con decirte que hasta puedo escuchar el radio. Y no hay que olvidar todos los juegos que puedes disfrutar en Starpad. Yo he pasado horas de diversión y ahora todos mis sobrinos me piden mi Starpad en las fiestas para jugar. Hoy en día quien no usa una tablet está rezagado en el mundo moderno. Sin embargo, nos han hecho creer que es un artículo inalcanzable por su costo, pero eso es cosa del pasado. Por fin llega a México Starpad. ¡Atención! Señoras, señores, jóvenes, niños y adultos mayores. Es tiempo de que todos puedan tener la tablet más novedosa del mercado. Starpad, la estrella de las tablets. Starpad es su compañero ideal en cualquier lugar. Olvídese de esos momentos en que una laptop es incómoda y un smartphone muy pequeño. Starpad tiene el tamaño perfecto. Con Starpad podrá realizar cómodamente y en cualquier lugar muchas de las tareas que antes solo se podían hacer con una PC de escritorio. Edite o consulte documentos. Navegue por internet. Acceda a las redes sociales. Vea videos o películas. Escuche música. Y mucho, muchísimo más. Niños, jóvenes o adultos no necesitan saber de cómputo para usar Starpad, ya que es intuitiva y prácticamente no necesita explicación. Starpad lo ayudará a que su vida sea más fácil, más divertida, más informada y más entretenida. Starpad cuenta con la última versión Android que le permite descargar hasta 600.000 aplicaciones para todo tipo de funciones. Y a diferencia de otras, usted jamás estará limitado al espacio de la memoria, ya que usted decide cuánto a ponerle gracias a su memoria expandible. Además, Starpad es la única tablet del mercado que incluye la tecnología HDMI para que pueda conectarla fácilmente a su televisión o pantalla sin que tenga que gastar una fortuna en adaptadores o convertidores. Starpad es lo último de la tecnología al mejor precio. Así es, todo lo que podría encontrar en las tablets más caras sin pagar más. Una tablet con todas las características de Starpad podría costarle más de 10.000 pesos, pero usted no pagará eso, ni siquiera la mitad de eso. Gane ahora y haga suya Starpad a un increíble precio de preventa. Así es, menos de lo que le costaría a cualquier tablet regular, garantizado. Y eso no es todo. Si es de los primeros 50 clientes en ordenar, recibirá de regalo el cable especial para conectar su Starpad a su pantalla o a su televisor. Como usted prefiera. Únicamente pagará el envío y al ordenar con cualquier tarjeta recibirá un descuento adicional. ¿Qué está esperando? Es tiempo de tener en sus manos todas las posibilidades de una microcomputadora portátil con Starpad, la tablet económica más reconocida del mercado. No lo piense más y ordene ya. Un estudio reciente de una empresa de investigación internacional establece que el 70% de los niños en las casas en las que hay un tablet la usan para educación y entretenimiento. Ya sea para hacer tareas, estudiar, ver películas o simplemente para jugar. Tener Starpad en casa es la mejor forma para que los niños aprendan desde pequeños a usar la tecnología. Starpad es perfecto para los niños. Leer cuentos, practicar las tablas de multiplicar, ver videos o hasta jugar en Starpad hará que ellos desarrollen capacidades como sus reflejos y les dé la oportunidad de entrar en contacto de manera fácil y divertida con la última tecnología. Starpad es perfecto para mejorar su aprendizaje y concentración. Además, por su peso ultraligero y su tamaño, Starpad es ideal para que lo puedan cargar ellos mismos sin importar su edad. Es muy importante que sus hijos conozcan la tecnología para que no se queden atrás en el futuro. Dele a sus hijos la oportunidad de brillar y regálenles un Starpad, la nueva estrella con la última tecnología. Puedo jugar muchos juegos y además no es tan pesada como la computadora que antes tenían mis papás. Puedo jugar clubín, un angry birds, hacer un cuento y dibujar. Los juegos están muy padres y hay muchos. Así es. Y como hay juegos didácticos, seguro están aprendiendo cosas nuevas de forma divertida. Pero Starpad también tiene juegos para mí. Puedo desde practicar ajedrez hasta pasarme un rato jugando juegos de estrategia, de guerra o hasta de coches. Si me pongo a pensar en todas las cosas que necesito comprar por separado para hacer lo que pueda hacer mi Starpad, me parece maravilloso que se pueda conseguir al increíble precio que está ahora. Sí. De verdad, este es un esfuerzo sin precedentes. El que está haciendo Starpad para que todos podamos tener uno. Por todo esto, Starpad es la nueva estrella que nos da lo último de la tecnología al mejor precio. Mi mamá me presta y me deja usarlo. Y puedo ver caricaturas, entrar en internet, aprenderme las tablas de multiplicar, puedo hacer las tareas que me dejan en la escuela, aprender inglés. Me hubiera encantado que existiera Starpad cuando iba en la escuela. Me imagino todo lo que hubiera podido aprender. Claro. Como el sistema operativo de Starpad es uno de los más avanzados que existe para las tablets, puedes encontrar todo tipo de aplicaciones para que aprender sea muy divertido. Seguro. Para Starpad existen apps de historia, geografía, noticias, deportes, idiomas, español, en fin. Hay mil cosas que pueden ayudar en las tareas y hasta pueden servir para estudiar si tienes un examen. Y como Starpad puede ser usado por personas de cualquier edad, sirve desde el kinder para que los niños y niñas puedan estar en contacto con la tecnología. Hasta para universitarios que quieren saber lo último de su carrera. Imagínate lo que podríamos hacer hoy si hubiéramos tenido una Starpad desde chicos. Hoy sabríamos mucho más cosas y estaríamos mejor preparados para este mundo lleno de tecnología. Pues sí, pero nunca es tarde. Starpad también es muy útil para estudiantes de primaria, secundaria, prepa o universidad. Definitivamente. Puedes desde hacer dibujos hasta ver un atlas de anatomía. Con Starpad seguro encuentras lo que necesitas. Y probablemente no tengas que pagar ni un peso más, porque actualmente hay más de 100 mil aplicaciones gratis para el sistema operativo que usa Starpad. ¡Guau! Y por si eso fuera poco, puedes descargar una biblioteca entera a tu Starpad, para que ya no cargues con libros pesados. Con Starpad entras a una nueva era de la educación. Descubre las posibilidades de Starpad, la nueva estrella con lo último en tecnología. ¿Qué están esperando para pedirte a Starpad? Si llaman ahora, podrán recibir una exclusiva oferta especial. ¡Starpad está padrísimo! Starpad es tan fácil de usar que solo tienes que conectarla, encenderla y estás listo para empezar. Yo me consideraba muy torce para eso de la tecnología, pero ahora te puedo decir que con Starpad es facilísimo usarla. Starpad está súper. Amo sus aplicaciones y me la paso jugando y en internet todo el día. Me la llevo a todas partes. Starpad es lo último en tecnología al mejor precio. Starpad facilita mi vida. Puedo compartir fotos de fiestas y me entero de todas las reuniones con mis amigos. Cuando navego, puedo entrar a páginas increíbles y ver videos de todo el mundo. Además, puedo conectarme a cualquier pantalla o televisión con tan solo un cable y así ver películas con mi novia o con mis amigos. El sistema operativo Android con el que cuenta Starpad tiene miles de aplicaciones para que lo uses en lo que quieras, desde jugar hasta trabajar o estudiar. Hoy en día, quien no usa una tablet está rezagado en el mundo moderno. Sin embargo, nos han hecho creer que es un artículo inalcanzable, por supuesto, pero eso es cosa del pasado. Por fin llega a México Starpad. Es una tablet que trabaja con la última versión de Android. Puede leer mail, documentos, navegar por internet. Starpad puede ser tuyo a un precio increíble si llamas ahora. ¡Atención! Señoras, señores, jóvenes, niños y adultos mayores. Es tiempo de que todos puedan tener la tablet más novedosa del mercado. Starpad, la estrella de las tablets. Starpad es su compañero ideal en cualquier lugar. Olvídese de esos momentos en que una laptop es incómoda y un smartphone muy pequeño. Starpad tiene el tamaño perfecto. Con Starpad podrá realizar cómodamente y en cualquier lugar muchas de las tareas que antes solo se podían hacer con una PC de escritorio. Revise su mail, edite o consulte documentos, navegue por internet, acceda a las redes sociales, vea videos o películas, escuche música y mucho, muchísimo más. Niños, jóvenes o adultos no necesitan saber de cómputo para usar Starpad, ya que es intuitiva y prácticamente no necesita explicación. Starpad lo ayudará a que su vida sea más fácil, más divertida, más informada y más entretenida. Starpad cuenta con la última versión Android que le permite descargar hasta 600.000 aplicaciones para todo tipo de funciones. Y a diferencia de otras, usted jamás estará limitado al espacio de la memoria, ya que usted decide cuánto ponerle gracias a su memoria expandible. Además, Starpad es la única tablet del mercado que incluye la tecnología HDMI para que pueda conectarla fácilmente a su televisión o pantalla sin que tenga que gastar una fortuna en adaptadores o convertidores. Starpad es lo último de la tecnología al mejor precio. Así es, todo lo que podría encontrar en las tablets más caras sin pagar más. Una tablet con todas las características de Starpad podría costarle más de 10.000 pesos, pero usted no pagará eso, ni siquiera la mitad de eso. Llame ahora y haga suya Starpad a un increíble precio de preventa. Así es, menos de lo que le costaría cualquier tablet regular, garantizado. Y eso no es todo. Si es de los primeros 50 clientes en ordenar, recibirá de regalo el cable especial para conectar su Starpad a su pantalla o a su televisor. Como usted prefiera. Únicamente pagará el envío y al ordenar con cualquier tarjeta recibirá un descuento adicional. ¿Qué está esperando? Es tiempo de tener en sus manos todas las posibilidades de una microcomputadora portátil con Starpad. La tablet económica más reconocida del mercado. No lo piense más y ordene ya. Para obtener su libertad, tendrá que arriesgar su vida. Gane cinco carreras y queda libre.